A pesar de que hoy se celebra el Día Internacional de Turismo, alrededor de 800 profesores del Movimiento Magisterial bloquearon la carretera federal Veracruz-Jalapa en ambos carriles para exigir que el secretario de Educación, Adolfo Mota, los reciba y firme su pliego petitorio donde piden que ningún maestro que falte a clases sea amonestado o se le descuente su salario. Que nos extienda a cada una de las supervisiones los oficios correspondientes en donde diga que van a dejar de amedrentar y amenazar a los compañeros porque si no asisten a las escuelas. Eso es lo que queremos nada más. Los profesores desconocieron el acuerdo que tomó el Congreso del Estado con un grupo de docentes pues aseguraron que ellos no forman parte del movimiento. Finalmente anunciaron que el lunes no regresarán a clases como lo anunció el gobierno del Estado. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.